Agueda Muñoz, residente en el sector Vista Linda, quien perdió su casa la pasada semana a causa de un fuego que se produjo por un supuesto cortocircuito, pide ayuda a cualquier buen samaritano. Como a las 12 de la noche, yo estaba dormiendo con mis tres niños, no llegó la luz, me quemó todo, me permití ir a allí. ¿Qué te tenías ahí? Nevera, cama, todo. ¿Un cortocircuito? Sí. ¿Y entonces qué tú quieres? ¿Qué tú recibes algún tipo de ayuda? Pues me ayudan en algo, a mí no me han dado nada. ¿A qué número lo supongo? Te voy a llamar al 829-421-8153. Soy el presidente de la Junta de Vecinos y estamos por aquí a ver que podemos ayudarle a la señora. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.